Yo recuerdo el día que tú te fuiste, loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste. Me levanté y ya tú no estabas, me sentía muy frío y muy vacío en esa cama. Sé que otro vio tus lágrimas caer, fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba. No me importaba nada cuando me escapaba, llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo, ay qué soledad. Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si algún día te vuelvo a ver, de todo lo que te diré que mucho te extraño. Me hace daño que me hace daño, que ya va un año y sigo pensando cómo fue que pude perderla a usted. Y me acuerdo tú y yo éramos uno los dos dignos, el descontrol y te fallamos. Por extraño el sabor y ese calor que me dabas al amanecer, también recuerdo yo. Con todo el daño que te hice, como quiera me recibiste y me aceptabas en tu cama. Y me pregunto yo, te fuiste y no te despediste, pagué todo lo que te hice y ahora el que llora soy yo, ay qué soledad. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Sigo extrañándote, todita las noches extrañándote, sigo extrañándote. Todita las noches extrañándote. Niki, Niki, Niki Jam, Saga White Black, La Industria Inca. Niki, 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 Niki